Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Música Hello Ellie, ¿qué te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!